¡Hey! ¿Cómo se, gente? Aquí estamos en Resident Evil 6, en nuestra doceava parte. Y bueno, como se llama, me acompaña mi colega Pino. ¡Hola! Que al gilipollas me ha cortado como el saludo tres veces. Hombre, ahora que ha salido bien. ¡Claro! Y vamos a hacer la campaña de Chris y Pierce. Porque sí, porque me gusta, me gusta la pantalla normal. Y es que me cojo. ¿Que puedo coger? ¿Al tío que tiene pinta de Justin Bieber con un palo en el culo? ¿O el que se mete Wistron? Ah, el de Wistron. A ver, modo online, cooperativo activo, ubicaciones por país, propósito de conocer la historia. Bueno... Si, ¿por qué no? Uo, que va, buen día. Tú vas para conocer la historia. Para aprender en la ciudad. Si, si, si. Y los bares. Joder. Y los dos. Eh, hostia. Es que estoy jugando la de Elena. Y los dos. Y los dos. Y los dos. Y los dos. Bueno... Y los dos. Y los dos. Porque solo que tienen alguna parte que son copísimas. O tienen un arma. Ah. Y los dos. El 29 de junio de 2013, Europa del Este. No es fácil encontrar buenos filetes. Sí. ¿Sí? No, es fácil encontrar buenos filetes. Como los de casa Que reviento la botella en la cabeza Si te largas de mi bar Si te hice No ¿A dónde voy? ¡Estamos atrás! ¡Estamos atrás! ¡Colega! ¡Cuidado! En un antro como este ¿Quién diablos eres? El de los filetes No sé quién eres ¿Y qué hay de esto? ¿Te suena? ¿Qué es eso? Es cierto que no te acuerdas de nada, ¿verdad? Bioterrorismo Bill No puedes esconderte de tu pasado, Chris Da igual lo que hagas o a dónde vayas ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Vale No te acuerdas de mí ¿Y de ellos? Mira ¡Que venires! ¡Estos eran tus hombres! ¡Y murieron bajo tu mando! ¡Tienes que acordarte de ellos, Chris! ¡Si les das la espalda, todo habrá sido en vano! ¡Basta! ¡Maldita sea! ¡Seis meses buscándote! ¿Y esto es lo que me encuentro? ¿Qué tal? 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 Qué tal? como una buena paliza ¿todo pegarle a una paliza? mierda, ¿me la pegas a mi? tampoco joder, ¿por qué ni candela? me la pegas a la grabación pues si iremos a hacerlo también como la de Alago es más complicado yo tengo un nece central equipo alfa sin cambios en su misión combatan el estallido bioterrorista mientras avanzan hacia el punto As de Picas ¡ haber recibido! preparando el perfil en 8 de tréboles iremos hasta As de Picas y daremos con la gente de la U ¡Wii! es como el del 5 pero con más galles no lo he hecho, que es tu pistola tiene que tener la pistola, cuchillo cuchillo que la hago así que la hago así y... no voy a coger no voy a coger siempre pide algo porque sabe si vende algo buenísimo el siguiente Resident Evil es el revelatio, lo sepa el 1 no, pues no central aquí eco, enemigos en el 3 de diamantes vamos a atacar se debe agarrar, se debe agarrar si a comenzar si lo tengo un precio bueno ahora dame, tenes que ponerlo para ti ¿no? el 2 no a ver chinito no 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 hay Alfa se dirige a las de espadas. Cuando se hayan reunido con Delta, proseguiremos con la operación según lo previsto. Ahí, ahí, hierba, hierba. Sí, tío. Me mola más la HD que tiene Chris que la que tiene los demás, tío, sí. Está mucho más currada, en verdad. Si lo veo más inteligente que tiene una barra ahí. Bueno, aquí tenéis... Creo que si es el primero, no lo preguntes con alguno en la cara. A lo mejor no, seguro. Si no, dan este rey para decirlo. Como siempre. No puedes abrir puertas como un niño mayor. Esto no queda bien. Solicitamos refuerzos inmediatos. Recibido. Central a Charlie. Ayuda Bravo en el cuadro de corazones. Vamos. Los matan sin piedad. No hay forma de razonar con estos cabrones. Que chaval es ahora que voy a meterle un balazo a la lengua para que aprenda, eh. Como bravo de aprender a estudiar. Yo? En la universidad de la vida. Nube. Se está curando solo. No hay... Ya no hay... O sea que se está curando. ¿Que? Eso no hay. No hay... No hay... No hay... No hay. No vea No nos hago Vamos No vea ¿Porque Michael Bay tuvo que ser coproductor de estos juegos? Vamos a ver si hay Vamos a ver si hay Pero parece que sigues en forma Dejate de chachar ¿Estas listo? Los años pasan del 5 al 6 Bueno Si no, pero no es del 5 Hace unos cuantos años pero No, 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 no 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 Ahí ¿Veis si se quedó despejado? trabajo de mi equipo Teamwork, venga Venga, es que tenemos que tirar de otra puerta No se que son malas las bisagras Vale, si nada Muy bien, quiero mucho un sangui No se que se que está ganando Nada, nada No rumbo, y la medida Ay, dios, que a... Se me en bed de la mano Mía la mierda Llegadora, viste que es suelta, puntos. Nada. Oye. Otro clave ahora, eh. ¿Qué? Yo tampoco. ¡Uy! ¡ERRE QUE YO! Ya he hecho lo dejo. Tienes que ganar la pistola, esto normalmente era un gilipolle. Bueno. Al menos por admitir lo que estaba haciendo, me estaba muriéndome teñito. Venga, vamos. A ver. A ver... No varias. No a ver si. A ver! el maquillón, vamos a ver a ver estábamos todos los siguientes no, ilustrado y ese bichico no seis dopaje si no pasara eso si, esteroides apagados si capitán está la hierba, acabamos de ver la mutación de un llamó detenedlos a raya no no, no 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 joder porque eso lo pone es decir, ponen uno a la vista para que te confía, los voy a encontrar todos y después todos te lo ponen super escondidos joder enemigo avistado, buscad cobertura fuast a todos los , a todos los equipos ehhhhh hemos recibido un informe de que hay enemigos neugiendose en Khossawa extreme en la precaución ach perdona hay ¡Vamos! ¿Has visto eso o lo has hecho? Tantas naves y tantas pistas ¿Qué tal? Un puñetazo al matar Ya hubo una, la me quedo hierba Bueno, lo tengo que usar metido yo, ¿no? Tengo hierba Tengo hierba Donde 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 Bueno, munición o munición No Me han salido 150 de experiencia Si he disparado con experiencia Es una habilidad Que tiene He tenido otro empleo Vale, he fallado melee Si bien sigue importante Mantos el cohes Bien Bien Ah Alpha, aquí central Hemos perdido el contacto con la unidad de reconocimiento Estremen la precaución Estremen la precaución No 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 ah el muro venga afastar afastar no hay afastar afastar alf 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 afastar 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 Están ahí dentro. Procedan a su extracción. Como yo chingue ahora mismo en la base, tranquilo. De las velas. Pero el tipo 5 vale, que es el tipo 6. Transformer. Vamos dentro. Vamos. A ver. No, que cagado, man. Central, aquí Charlie. Nos hemos re-egrupado y esperamos órdenes. Las cosas en el 3 de diamante no van demasiado bien. Los necesitan allí. Recibidos. Este no puedes caer a la pared. No es, ¿no? Eh, pues no tiene láser. Ahora. No se si que le van a salir a la. Hostia. Mirad ahí abajo. Toma. Sí, me va a ver. Tengo. Ah, tal vez se me ha tirado de abajo. Ah. Estoy muy jodido hacia lo con esto, eh. Es que más bien que no llegas. No llegas, es que me vas a agarrar. No llegas, no llegas. Bueno, ya saben que estás allí. No, espérate, espérate, espérate. Solo se va a ir a poner mi polla. Venga. A un sube de madre. No acerco, vamos. Tengo que ir a melee. Tengo que ir a melee. Tengo que ir a un puñetado. O bien. De ahí que no me puede. Venga, súbete. Ah, no voy hombre Type-2. Ahí está todo pa... ¿Qué ando yo? Se ha levantado... ¿Qué está ahí? Pero yo no quiero coger... Hay que apuntar... El cuchillo llega... Bueno, ya está debería llegar... No se le tira... Pues nada, es por culo... Si no se puede, no se puede... ¿Piers, me ha chuchado por detrás para ir por esta barra? ¿Verdad? Pues nada, me ha chuchado... Esto está todo pa... Esto se hace triarlo... Mis reflejos me acaban de salvar el pellejo Sí... El dopa que te acabo de salvar... Me están disparando... Ya que te he salvado el culo... Devuelven el jador, ¿no? Llego lo rápido que le ve... Comando G... Comando G... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vámonos! Cuando llegue... Cuando llegue al cuartel... Un chute de Whistron... Mira, Chris... Un poquito más... Voy a necesitar que me eches una mano... Voy a ir a mi posición... Vígora... En la edad de pica... ¡Lo he recibido! Ok... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿De dónde diablos salen sin parar? Pierce... ¿Puedes cubrirme? ¡Vamos! 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 Mira, ahora tengo mi metralleta... Bravo, aquí central... Alfa necesita ir a la de espadas... ¿Podéis reemplazarlos? Recibido... Vamos desde el 4 de corazones... Ayuda en Ruta... me voy a hablar de picas de verdad tío, que es muy lento ¿eh? ¿Qué estaba cubriendo el culo? Sí, sí, estaba cubriendo el culo, no sé qué que no puedes coger el emblema porque estás muy lejos y tu barba tiene menos alcance que una de feria eso suena suya, lo puedo conseguir dicho que mis armas bueno me he echado para grabar una de picas ya casi han llegado a las de picas he dañado ostia ahi colleja me falta un colleja, venga vamos ta 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 no 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 y ¿Dónde están esos refuerzos? Me quedaron una bubada en todo el mundo ¿Veis a...? No Si nos han traído carnazas Relegid vuestros objetivos y acabemos con esto ¿What? Puye Lee Puye Leo No sé el nombre Que cajita, toda la cajita No es... No es... Hemos eliminado todas las Bows Equipo Alpha, ayuden a Bravo a evacuar a los civiles de la zona ¿Veis? 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 Venga... ¿Ves? ¿Veis? 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 No estoy preparando, que yo voy a ir con este suministro llamado, ¿vale? Ánimo. Y... Un saludo, que salga y esperame lo cuentas, ¿alguien me lo explique? Pues aquí no hay ningún emblema, ¿no? Dan comentarios, el minuto tal te has dejado tres cabillas en línea. Eres un inútil. ¿Por qué no? Una gracia es jugarlo, porque la gente lo ve. No se tío, hay que abrir una ahí. A ver... No se tío, no se tío. No se tío. ¡Mueve! Me voy a decir que me tiraste ahora Vale, necesito un poco Alfa, aquí central Los rehenes están... Eliminen a los enemigos que pueda ver y saquen... ¡Qué experiencia! Venga, ¿quién trae esta puerta? Vamos así Capitán Aquí Alfa, recibido, vamos a entrar Eh... Estamos en algo No, mira que alguien se lo monta Si no lo sabe, se la lleva este ¿Dónde está el otro rehen? No le lleva nada No le lleva nada No, hombre, eh... Pues nadie se aprende el nombre de los demás Solo Leon y Elena se saben uno respectivamente ¿Dónde está el otro rehen? ¿Dónde está el otro rehen? En el piso de arriba Abandono el edificio Lo han matado ¡Nos han matado y todo, Dios mío! Matado yo, por cunso Los has matado... El piso 8 está bajo ¿no? Hay que bajar a un piso, otro no, otros ¿no? Yo pienso que hay que bajar. ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde está? Si. ¿Dónde está? ¿Esto fue de la escalera? Mira que trabajo mierda en esta vida. ¿Qué tiene aquí? ¡Tiene un arma! No, 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 no. Ahí, como si les llega con un fragmento de tirador... Vamos a perderlo. Oh dios mío. Mira. No, no. No se si lo lo quiero, que pasa es que no hay 7 municiones... Si puede tener, también lo único que vea es que le lanzo a la bota. Vamos. A ver si podría haber aquí el ascensor. Todos los rehenes de la planta 15 están a salvo. Abandonamos el edificio. Vale, solo quedamos nosotros. Bueno, eso es malo. A ver. Se ha parado. ¿Y ahora qué? Ayúdame, puedo subir por el techo. De nada, tengo que ir a la fuerte como a Elena. De nada. Huele buena, maripas. A ver, ya te metí un granazo en todo el bocantil, te lo digo. Así me gusta. A ver, ¿quién puede conseguirlo? Un bazocazo. ¿Has visto? Ya llegó más lejos. Ahora es un bazocazo que a ti. ¡Inútil! ¿Has visto el cohet de la muerte que ha dado? Sí, estoy bien. Venga, bata para el otro lado. Lo siento, tío. Adiós. La situación de que no somos bienvenidos. Venga, podemos con ellos. Sígueme. ¡Muerto! . ¡Muerto! no puedo todo hecho pero no es no hay no hay que el juan la voz de la base de esa la patrana ha sido la el grupo de dos la voz la vez todos los espectadores algo asi no? osea pa? o eso esto tiene mucho combo womba nos vamos never damage dimple por donde es? me trollea pero deja de trollearme que coge por la cara, pues eso es por lo de una mesa y te pongo de otro lado estoy fuera aquí central recibido alfa sigue en el edificio, el bombardeo se iniciara en cuanto lo abandonen no, 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 estamos allá tambien señoras señoras es una maruje pero es un rehen es una prole le he pegado en toda la cabeza chaval es una ñulo chaval chaval vamos a hacer ahora no lo se 1 1 pero guardada en la mochila yo soy un spray me puedes levantar equipo alfa abandonen la zona ya esta todo preparado para volar el edificio aviones en camino no se dan arco falta mucho ah por lo tanto no es nada personal ya sabes que lo prioritario es la misión que nada sale engañado este edificio no va a durar mucho no deprisa a ver no pasa lo que pasa lo que pasa son de esos disparos macho venga venga no 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 fin ¡Vamos! anteriores y podéis ver todas en continuo en la lista de producción conjunta que tengo también de Resident Evil, así que muchas gracias por ver el vídeo y hasta ahora, pronto.